¡Ah, póngale red, por favor, pachón! Soy casi pescador y mi anzuelo es el azar Tú quieres más, con razón Vives huyendo del mundo, pero el mundo te pilló Signos de interrogación, lluvia sobre el mar, sin sol Buscando por buscar, buscar sin encontrar El ángel del espejo, me dice loco, todo está bien La estrella que está lejos, me dice viejo, todo está bien Las contas saben que no está nada mal Ser un poco de lluvia sobre el mar Soy casi pescador, con la flecha en la mitad del corazón En mi frente hay un farol, lleno de insectos en descomposición Soy casi jugador, esta es mi cara de póker ¿Quieres más? ¿Oy qué no? Vives añorando un mundo, pero un mundo que acabó Buscando por buscar, buscar sin encontrar El ángel del espejo, me dice loco, todo está bien La estrella que está lejos, me dice viejo, todo está bien Las contas saben que no está nada mal Ser un poco de lluvia sobre el mar Lluvia sobre el mar La estrella que está lejos, me dice viejo, todo está bien La estrella que está lejos, me dice viejo, todo está bien Está bien La estrella que está lejos, me dice viejo, todo está bien Gracias.